si se preguntan cómo hacemos los magos cuando nos quedamos sin plata bueno simplemente nos imaginamos que hay un billete aquí en el aire y por ejemplo lo hacemos aparecer sí y ya tenemos 100 pesos si queremos más billetes bueno hacemos así el rectángulo imaginario y otros 100 pesos queremos billetes de denominación más grande bueno hacemos así y por ejemplo 200 pesos pero algunos se preguntan si podemos aparecer dólares quieren dólares bueno aquí tenemos también dólares y de esta manera bueno solucionamos nuestros problemas económicos